Bienvenidos a mi canal Aprende a Vivir Mejor Queridos amigos, este día les traigo un video Que espero que sea del agrado de todos ustedes Es En honor A esas mujeres Que luchan día a día por nosotros Y que son Las mujeres que más nos aman Con ese amor sincero Con ese amor incondicional Nuestras madres A toda madre Le sobran razones Para pelear por su hijo A todas las madres Le sobra amor para creerlos Por mayores que sean Sus defectos Si ustedes le preguntan A una madre A cual de sus hijos quiere más Esta te dirá Al enfermo Hasta que se cure Al ausente hasta que vuelva Al pequeño Hasta que crezca Y a todos por igual Mientras Dios Me dé vida Para una madre No existen hijos preferidos Todos son iguales Ya que mis hijos Son mis ojos Mis oídos Mis brazos Mis piernas Mis manos Mi corazón Mi corazón Mi corazón O díganme amigos Si a ustedes les faltara Una parte de su cuerpo ¿Vivirían igual? ¿Se sentirían igual? No, ¿verdad? Pues cada uno de nuestros hijos Completa mi vida Completa mi vida O completa nuestra vida No importa de dónde seas Siempre es un buen día Para agradecer a tu madre Por todo su amor El día de las madres Significa ser la mala del cuento Solo nos queda la esperanza Que algún día Nuestros hijos Escriban su propia historia Y entonces comprendan Lo difícil Que es Regañar Y algunas veces Castigar A la persona Que tanto amas Nuestros hijos Algún día Cuando mis hijos Tengan a sus hijos Sé que van a entender El siguiente mensaje Los amo lo suficiente Para preguntarte ¿Dónde vas? ¿Con quién vas? ¿Y a qué hora regresas a la casa? Te amo lo suficiente Como para fastidiarte Y estar encima de ti Durante dos horas Mientras arreglas tu cuarto Algo que yo haría En quince minutos Te amo lo suficiente Como para dejarte ver Mi ira Desilusión Y lágrimas Y lágrimas En mis ojos Los hijos también deben Entender Que no somos perfectas Te amo lo suficiente Para decirte que no Cuando sé que me vas a odiar Por ello Una madre No se cansa de esperar Y su amor es Infinito Dios bendiga Y proteja A todas las madres Del mundo En muchos países Del mundo Celebrar el día De la madre Es una festividad Que se celebró En honor A las madres De todo el mundo Aunque no hay Una fecha Universal Ni la forma Ni la forma De festejarlas Cada país Cada ciudad Festeja Pues como gustan Como ellos quieren Como ustedes se sientan mejor ¿No? En México Festejar a la mamá Se volvió tradición En 1922 Ya Que en ese entonces Rafael Alduzzi Quien dirigía el periódico Excelsior Aprovechó El medio de comunicación Para adoptar El día de las madres En México Se da tanta importancia A este día Que muchas oficinas De gobierno Dan el día Para que Los hijos Festejen a sus madres En sus hogares Por ese motivo Hoy quiero reconocer Su noble misión Espero que este video Sea visto Por todas las mujeres Que con su amor Desmedido Y desinteresado Tierno Y verdadero Este amor Solo es el amor De una madre Con el que siempre Podemos contar Todas las madres Brindamos un amor Inmenso Profundo E incondicional Y aunque no esperamos Nada a cambio Merecemos sentirnos Especiales Siempre No solo el 10 de mayo Sino todos los días Del año Amigos Recordemos Que nuestra madre Fue capaz de hacer Todo por nosotros Incluso Dejar de comer Para que tú lo hicieras Una madre Se sacrifica Y hace todo Por sus hijos Es la única Que es capaz De dar su vida entera Por alguno De sus hijos Queridos amigos Con este video Me despido Me despido De todos ustedes Esperando Que este día Consientan Apapachen Y quieran mucho A su mamá Queridos amigos Les envío Un fuerte abrazo Desde lo más profundo De mi corazón Que Dios los bendiga Hasta la próxima Un fuerte abrazo Un fuerte abrazo Un fuerte abrazo ¡Gracias!